Hola a todos, ¿cómo está Jaime? ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. Bueno, entonces, pues la idea es hacer un resumen así como muy ejecutivo de lo que hacemos y particularmente enfocarnos en el par de investigaciones que hoy por hoy estamos llevando a cabo. Entonces, Jaime, si me colaboras. Bueno, entonces aquí hay una información básica del grupo, entonces el grupo de investigación en química aplicada INCA, su misión básicamente es ofrecer a la comunidad científica estrategias que permitan descubrir compuestos orgánicos con alto valor añadido y profundizar en esos métodos de análisis. Es un grupo que ya está categorizado por MinCiencias y esperamos que en la convocatoria de este año logremos quedar muy bien. El grupo pertenece a la unidad académica de la Facultad de Ciencias, yo soy el líder por el momento, tiene unas líneas de investigación un poco más desarrolladas que otras y por eso hoy vamos a trabajar en la línea de investigación de drug discovery. Siguiente. Poquito a poquito, Jaime. Suavecito, suavecito. Eso. Entonces, resulta que todo lo que han presentado los compañeros ahora se ha basado como en esa evolución que ha tenido la química a través del tiempo. Quizás algunos hemos ido entendiendo que las nuevas tecnologías probablemente nos pueden ofrecer ventajas en el ensayo de error. Siempre hay un ensayo de error en la investigación, pero el ensayo de error puede ser focalizado si logramos aprovechar las herramientas que existen así como lo venía probando, nos lo iría contando todos los profesores. Si nosotros vemos esta imagen, vemos la química que probablemente hicimos en el pregrado todos nosotros, pero para los estudiantes de ahora será algo súper extraño. Ahora, siguiente, Jaime, ya puedes mandar las dos. En el sentido en que cambiemos de paradigma, en el sentido en que dejemos de hacer lo mismo que hacen todas las personas, pues vamos a tener un problema grande y es que vamos a sentirnos solos. Ese sentirnos solos puede generar cierta frustración, pero a su vez también puede generar varias ideas. Eso fue lo que Inca y específicamente Drug Discovery hizo hace alrededor de cuatro años y fue encontrar lo que es el cribado virtual o el análisis virtual de moléculas. Entonces aquí presentamos, siguiente, Jaime, un anterior. Un camino que ha venido haciendo la industria farmacéutica alrededor de hace cinco años, por ahí. Tenemos un farmacóforo. Un farmacóforo no es más que el núcleo responsable de la actividad biológica de un compuesto biológico, donde por medio de diferentes herramientas, ya sea una interacción directa entre un blanco y su diana, o un blanco y su ligando, o por sus propiedades relacionadas a estructura-actividad sin tener un número adecuado, o cuando tengo una relación a estructura-actividad relacionada con un número. Todo eso, cuando a un químico orgánico como yo, en mi caso, se lo cuentan, pues uno dice, wow, eso cómo funciona. Entonces el grupo siguiente empezó a hablar en este diagrama. Este diagrama resume todo lo que nosotros hacemos. La Journal of Medicine Alchemistry, en 2010, publicó esto. Y dice que el cribado virtual, ¿sí?, hay alrededor de 429 artículos a ese momento. Se divide en dos tipos, ¿sí?, en el cribado virtual basado en estructura y en el cribado virtual basado en ligando. Cuando yo hago un cribado virtual basado en estructura, es cuando estoy relacionando un blanco terapéutico frente a un ligando conocido. Y lo que quiero hacer es obtener una energía de interacción. Pero eso es un trabajo interdisciplinar. Yo no puedo hacer un cribado virtual basado en estructura si no tengo una difracción de rayos X de monocristal del blanco terapéutico y si tampoco tengo modelado o purificado una molécula. Entonces, los biólogos moleculares, así como el profe Félix o como la profesora Johanna, se dedican a estudiar esos blancos terapéuticos. Otras personas se dedican a cristalizarlos. Y hay algo que se llama el Protein Data Bank, donde se resumen todos los cristales de blancos terapéuticos del mundo. Es gratis. Luego, Scripps, en la joya California, diseñó un software que se llama Octoduct Tulsi Octoduct Vina. Libre también. Nadie te debe pagar por ello. Que permite encontrar la energía de interacción que hay entre esa molécula cristalizada y una molécula con una posible actividad biológica. Eso es bien famoso. Sí, el virtual screen basado en la estructura es muy famoso. Y ustedes se pueden dar cuenta, tiene 322 artículos. No puse un journal más nuevo porque este es el último, la perspectiva que había, pero me imagino que ahora esto se ha multiplicado por 10. Pero cuando cogemos hacia la derecha de este diagrama, vemos que el criado virtual ya no es basado en una interacción de energía, sino es basado en un ligando. O sea, ya me baso en la molécula pequeña, la molécula orgánica que yo puedo sintetizar. Esto se puede basar de acuerdo a unos descriptores. ¿Qué es un descriptor? Algo que describe una molécula, pero no de una manera superficial, como decir, es amarillo, es amorfa, tiene cristales definidos. No, ella me dice descripciones constitucionales, descripciones topológicas, descripciones en 3D. Y con esos valores, como para que ustedes lo vean ahí, es básicamente, todas las moléculas tienen un punto de fusión. Todas las moléculas tienen un punto de ebullición. Bueno, los que sean líquidos, los que sean sólidos. Todas esas moléculas tienen una solubilidad. Todas esas moléculas tienen una densidad. Pero resulta que por un modelo matemático yo puedo describir muchísimas cosas más grandes. El log P, el coeficiente Petit-Gene, que es uno famoso. Bueno, hay 2.000 descriptores. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues no nos fuimos ni por la derecha ni por la izquierda, sino empezamos a trabajar en conjunto. Siguiente. Entonces, aquí, debido a la pandemia, junto con el profesor Félix y el profesor, o el grupo de virología, se lanzó un proyecto de regalías, buscando colaborar de alguna manera en lo que nos estaba afectando a la humanidad esta pandemia. Entonces, el proyecto que este ya está terminado, está en proceso de publicación, pues es descubrir algunos péptidos neutralizantes, frente a la proteína Spike del SARS-CoV-2. ¿Cómo pudimos encontrar eso? Pues, ¿qué fue lo primero que hicimos? Bueno, vamos a buscar si algún grupo de investigación ya logró cristalizar, pues, el SARS-CoV-2, o la proteína Spike del SARS-CoV-2. Entonces, ustedes se dan cuenta, Jaime, la puede señalar ahí. Esa, no, sé con el maíz, la de arriba, la de arriba. Eso. Esa es la proteína cristalizada del COVID. Ahora, hay dos maneras, bueno, hay muchas maneras de solucionar esto, pero una manera es generando una protección previa a la infección por el SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el SARS-CoV-2 entra al cuerpo, el que le abre la puerta es la ECA2. La ECA2 se expresa mucho más en pulmones que en otra parte. ¿Por qué? Porque la secuencia aminoácidos de la ECA2, digamos que, de cierta manera, está hecha en evolución para que le abra la puerta al SARS-CoV-2. Entonces, nosotros decidimos diseñar péptidos basados en los aminoácidos que hacían interacción directa entre la ECA2 y el SARS-CoV-2. Eso se llama en el hotspot. Diseñamos 100 aminoácidos. Esos 100 aminoácidos se construyen en un programa que tienes ahí, que se llama Abogadro. Siguiente. Después de que esos se construyen, pues hacemos una interacción basada en estructura entre el sitio activo del SARS-CoV-2 o el sitio que hace la interacción directa con la ECA2 frente a nuestros péptidos. Buscando que haya una interacción. Y entre más energía negativa libere, significa que son más afines. Posterior a eso, siguiente Jaime, le hacemos algo que es la evolución del grupo que lo estamos haciendo hace poco, que es una dinámica molecular. Muchas personas en investigación ponen en duda la herramienta del virtual screening del Autodoc porque es rígido. Pero que lo pongan en duda solamente motiva a los investigadores a buscar herramientas que sigan contribuyendo. Y una de ellas es la dinámica molecular. La dinámica molecular pone en una caja el ambiente lo más parecido al ambiente real. Todos se mueven, ¿sí? Todos se mueven. Cuando yo hago un virtual screening basado en estructura, usualmente dejo uno de los dos rígidos. Ya sea el receptor o ya sea el ligando. Pero cuando hago una dinámica molecular, los dos están moviéndose. Entonces las interacciones que encuentro son las más cercanas a la realidad. Entonces nosotros hicimos eso y llamamos 100 péptidos. Siguiente Jaime. Y encontramos estos datos. Puedes enviar todo esto. Esas gráficas que están ahí que se hacen súper extrañas. Básicamente se las resumo la que está señalando Jaime en este momento, la que está arriba a superior izquierda. Es el comparativo entre un péptido neutralizante real, extraído de un anticuerpo neutralizante de un paciente, frente a los péptidos que nosotros diseñamos. Tenemos dos ventajas. Una, los anticuerpos que se lograron cristalizar son de alrededor de 24 a 25 aminoácidos y los nuestros rondan de 7 a 8 aminoácidos. ¿Eso qué significa? Que son más cortos, son más fáciles de hacer y más fáciles de vehiculizar. Segundo, las interacciones en la imagen que está hacia abajo en la misma izquierda Jaime, las interacciones que tienen los péptidos que diseñamos comparados con los péptidos que tienen actividad neutralizante demostrada de manera experimental son más cercanas a las distancias y más número de interacciones. Lo que significa que su capacidad neutralizante es promisoria. En un dibujito que es, este dibujito que está en la superior derecha, creo que resume todo lo que les he dicho, de pronto si no me lo habían podido o no me había hecho entender. Eso que está pintando ahí es el péptido que diseñamos, Jaime. Y luego, cuando ese péptido hace interacción con SARS-CoV-2, se pega exactamente en la parte donde él se va a conectar con la ECA-2 para que entre. Esto sería un tratamiento profiláctico. Significa que si yo tengo mi cuerpo lleno de péptidos neutralizantes, ¿cierto? Cuando venga el SARS-CoV-2 a atacarme y venga a entrar al ECA-2, pues el péptido sale, se pega al SARS-CoV-2 y no tendría una infección. Después de que hicimos eso, pues tenemos que hacer una síntesis peptídica, ¿cierto? Que es la que está ahí abajo, que la hizo el doctor Manuel Quimbatarroyo mucho tiempo. Entonces se basa en una protección, desprotección y activación de la aminoácea. ¿Sí? Esto de aquí nos dimos cuenta que es mucho más económico y mucho más viable para la rapidez mandarlos a hacer. Entonces ya precisamente ya vienen por ahí en un barco para que cuando lleguen al barco hacemos dos caminos. Uno, probamos directamente su actividad citotóxica que nos lo hará la profesora Joana. Y dos, vehiculizaremos esto con el profesor Ronald y posteriormente lo probaremos directamente sobre SARS-CoV-2. Siguiente, Jaime. No contentos con la solución, poquito a poquito, con la solución basada en estructura para lo que aqueja a toda la humanidad, pues decidimos generar moléculas que pudieran tratar el problema, pero luego ya después de la infección. ¿Sí? Ya no logramos contenerlo. Entonces queremos, luego que la persona esté infectada, tratar los problemas que realmente nos hemos dado cuenta que ningún fármaco lo hace. Entonces para ello el grupo utiliza lo que son las redes neuronas artificiales. Entonces si ustedes se dan cuenta ahí, una red neurona artificial no es más que comparar una neurona normal con una neurona artificial y su arquitectura es la misma. Las dendritas básicamente son las que reconocen el impulso. Luego en el núcleo de esa neurona, pues se hace toda esa análisis de, bueno, de dónde viene esto, esto es calor, esto es frío, esto es amor, esto es hambre, esto es lo que sea. Y luego a través del axón se transfiere esa información y sale por las axones terminales. En este caso, las dendritas son los datos de entrada nuestro. En el núcleo está la arquitectura de nuestra red neuronal, que no podemos hablar mucho del asunto porque estamos en procesos de protección. Luego hay una salida y al final tenemos un IC50. Esto se llama la INCA Artificial Neural Network, que fue diseñada por un estudiante que ya es egresado de nuestro. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con eso? Meternos descriptores que describan una familia de moléculas y al final la red nos da un valor de IC50 en este caso. Ahora el grupo ya ha evolucionado y está prediciendo absorptividades, está prediciendo toxicidades, está prediciendo más. Siguiente. Esto con una herramienta también libre, que, bueno, esta no es tan libre, mentira, en MATLAB tiene que tener suscripción que tiene la universidad. Siguiente. Ahora, ¿qué hicimos? Resulta que hay algo que se llama el reposicionamiento de fármacos en el mundo. Entonces alguien dirá, ¿qué es el reposicionamiento de fármacos? Resulta que muchos fármacos se construyeron, o se sintetizaron. Básicamente, por ensayo de error, encontrando que sí me servía para el dolor de cabeza, pero resulta que luego era mejor como anticoagulante. O resulta que me servía para la arrenda cardíaca y luego resulta que era mejor como vasodilatador. Eso se llama un reposicionamiento de fármacos. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando esas moléculas se diseñaron no se conocían las estructuras cristalinas de los blancos terapéuticos. Por ende, las actividades que se hacían eran in vitro, pero obviamente, si yo tengo actividad, una molécula siempre va a tener una actividad frente a un blanco terapéutico, solo que habrá unos que sean más que otros. Entonces, ahora es muy famoso encontrar que las moléculas que servían para, como antimaláricas, como los derivados de las cloroquinas, se pudieran llegar a utilizar para una infección como esta. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cuál es la base del virtual skin embasado ligando? Encontrar una familia de moléculas que tengan un mismo núcleo. ¿Qué significa el mismo núcleo? Que tengan ese anillo quinoleínico ahí. Entonces, de esas hay comerciales 12. Si estas moléculas comerciales tienen un valor de IC50 experimental, nosotros podemos construir un modelo matemático que me puede predecir cómo se van a comportar. Siguiente, Jaime. Para eso, ¿cierto? Yo calculo los descriptores con algo que se llama PADL, que también es gratis. ¿Sí? Y es un software que se puede trabajar online o se puede descargar, que me calcula todos los descriptores de esa molécula. Alrededor de 1500 o 1800 son. Siguiente. Esos descriptores, yo los puedo agrupar por varias condiciones. Esto que ustedes ven ahí es un mapa de calor. Así que es una ayuda visual para poder encontrar las correlaciones que existen entre descriptor-descriptor. Uno podría decir, no, pues yo necesito que todos mis descriptores se correlacionen entre sí. Pues no, esto va al contrario. Yo necesito que los descriptores que escoja para cargar mi neurona, ¿sí? Cada uno me dé información diferente para que el modelo esté más nutrido. Entonces, ¿qué busco yo aquí? Los colores. Esos son colores claros. Creo que sí, claros. Bueno, cálidos y fríos. Entonces, no. En realidad yo busco esto que está como más cerquita como en el verde, por ahí. Como el verde, el amarillo, el azul, cielo. Porque eso quiere decir que entre esas parejas de descriptores describen de manera diferente la molécula. Yo a mis estudiantes cuando les enseño esto es, ¿usted cómo describe a una persona? ¿Por el largo de las piernas? ¿Por el largo de los brazos? ¿O describe más bien por el tamaño de sus sentimientos o cosas que usted no pueda medir de una manera fácil? Usted le dice, ¿cuál es la distancia entre el dedo meñique y el dedo anular? Pues eso es una información que no va a dar mucho. Entonces, lo que yo tengo que describir la molécula, por ejemplo, esta, ¿cuál es una buena descripción? Número de nitrógenos. Número de los enlaces conjugados. Número o distancia entre el nitrógeno heterocíclico y el nitrógeno terciario. Ese tipo de cosas son las que uno ya tiene que ir mirando. Después de que uno hace este mapa de calor, siguiente. Luego hace una selección de esos mil y pico de descriptores que hay. Los va filtrando, los va filtrando, los va filtrando. Y encuentra unos pocos donde ahora sí busco una correlación de esos descriptores versus la actividad biológica, que en este caso es el IC50. Y ahora ya no busco que los colores estén cercanos a cero. Ahora sí busco los colores azules profundos o los rojos. Porque necesito que esos descriptores se comporten de una manera que tengan una tendencia frente a mi actividad biológica. Eso es un trabajo que se hace en MATLAB. Juicioso, juicioso, pero se puede hacer muy bien. Luego de eso, que yo escogí esos descriptores, algunos autores dicen que por cada cinco moléculas se toma un descriptor. En este caso tomamos tres o cuatro descriptores, tres creo, si no estoy mal ahora no recuerdo. Cargamos esos descriptores con los valores de IC50 y lo ponemos en nuestra red neuronal artificial. Esa red neuronal artificial va a empezar a hacer todas las correlaciones posibles para obtener un R, que sea ajustable y que pueda predecir una molécula. Siguiente, Jaime. Y encontramos un diagrama de estos. Es donde se puede relacionar el IC50 experimental de esa familia de esas 12 moléculas frente al IC50 que predecimos. Entonces alguien dirá, bueno, ¿y usted por qué no coge? Y eso más bien lo hace en vivo o in vitro. Porque resulta que el mundo está lleno de moléculas hechas que no sirven para nada. Entonces la idea diferencial de la línea de Drug Discovery de Inca es solamente sintetizar aquellas moléculas que pasen tres filtros. Filtro número uno, afinidad por el blanco terapéutico superior a los fármacos comerciales. Filtro número dos, IC50 igual o menor a los fármacos comerciales. Filtro número tres, toxicidad igual o menos tóxico que los comerciales. Solamente esas moléculas se pueden sintetizar. Ahora, económicamente, claro, es mejor. Y cuando uno está creciendo en un grupo, uno no tiene millones de dólares para funcionar. Entonces, digamos que las condiciones en las que empezamos nos obligaron a conocer estas técnicas y ahora seguramente ya no nos vamos a bajar de ahí. Siguiente. Después de que hicimos ese modelo predictivo, encontramos una molécula que es mejor que todas las cloroquinas que hay en el comercio. ¿Y qué hacemos? Pues la hicimos, ¿sí? Entonces hicimos una síntesis, no les podemos mostrar las moléculas por cuestiones de protección de la información, pero bueno, no es muy rara, si no se la imaginen como tan rara. Es en un triángulo. Entonces hicimos esta síntesis diseñada también por nosotros. Se compraron los cintones, una reacción de etanol a reflujo, por tres horas con 82% de rendimiento químico. Ya tenemos la molécula en las manos. Luego, hacemos una técnica de resonancia magnética nuclear de protón y de carbono para identificar este compuesto. Ahí lo ven, está súper limpio. Muy bonito nos quedó. Siguiente. Después de eso, ya sabemos que el compuesto está puro, hacemos citotoxicidad in vitro. Eso lo hizo la profe Joana, encontrando ya unos valores de citotoxicidad claros. Luego, el profesor Ronald hace la vehiculización de esa molécula sobre nanopartículas y posterior, un momento, cuando vehiculiza sobre nanopartículas, ¿para qué es? Para que tenga una entrega controlada de esta molécula, porque la idea es que hagamos un spray. Entonces, esto se vehiculiza sobre nanopartículas y tenemos que hacer un trabajo en cromatografía líquida de alta resolución para evaluar la ventana de detección de esta molécula y para saber cuánto se va entregando poco a poco. Después de que tenemos montado este modelo, en lo que nos ayudó Andrea Lavallega-Aucana, hacemos lo siguiente. Siguiente, Jaime. Volvemos a probar la citotoxicidad in vitro. Esto ahí va. ¿Por qué quisimos contar esto en esta presentación? Porque muchas veces, como dice, como es que se ha dicho, no hay cuña que más apriete que le da el mismo palo, hay veces se queda uno, no, pues es que se hacen famas, ¿no? No, es que ese grupo de James, eso solamente hace calculitos y solamente hace calculitos. Todo va a un tiempo, así como le voy a robar las palabras a la profe Vilma. Step by step. Nos hacemos buenos en estructural, nos hacemos buenas en ligando y luego empezamos a evolucionar poquito a poquito. No se nos está quemando ningún pan. Y en este momento, cinco años posteriores al grupo, pues tenemos un producto que realmente es de mucha calidad. Siguiente. Ahora, no solamente nos quedamos... ¿Por qué ahora podemos ir concretando? Ya, esta diapositiva es la última, esta diapositiva es la última. Entonces, con ese proyecto tenemos otros. Este ISRS, son el que tenemos financiado por MinCiencia. Ya estamos también en etapa de síntesis. Está complicado el asunto. Aquí, tres cabezas pensando. Y ahí vamos, pero bueno, lo vamos a lograr. También tenemos algo que estamos haciendo con los pasantes, que son inhibidores de la transcriptasa inversa de análogos nucleócidos para el VIH. También ya tenemos procesos en síntesis. Y este de ARA2, que ya es un proyecto que también estamos sintetizando, y ahí es donde nos estamos encontrando pues algunos inconvenientes metodológicos, porque hay que entender que estas moléculas no existen y que las síntesis son inventadas por el grupo. Entonces, ahí es diferente cuando uno toma un modelo y simplemente lo repite a cuando uno debe generar todo ello. Y siguiente. Esto es simplemente un agradecimiento a los que han financiado toda esta investigación, la diserretividad de investigaciones con algunas convocatorias internas del Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, perdón, con el ICRS y ahora con el proyecto Regalías. Y pues ahí había un link de los integrantes del grupo como para que les vean la carita, Jaime, para que no quede solamente la mía ahí. Si le puedes dar clic ahí, bajamos rápidamente. ¿Usted los conoce? Eso. Entonces, esta es la nueva página del grupo por los que no lo conocían. Ya está libre en la página de la universidad. Está la de ICIC que está haciendo maestría con nosotros, el profesor Emerson León. Baja un poquito. Está el profesor John, está Luna, que es bioingeniería egresada, está Mónica, que no me ha querido regalar una foto todavía, está el profe Ronald, que nos ha... ¡Ey! Quedó Ronald, vea, qué vergüenza. La profesora Sandra Giovanni y el profesor William Cortés. ¿Sí? Por el momento, dentro de poco se va a actualizar y estará la profesora Diana Vargas. ¡Gracias! ¡Gracias!